Así es, Leti, ya nos comentaban aquí los doctores que están con bastantes casos de dengue, incluso estaba sobrepasando la capacidad que estaba teniendo el hospital en su sala de urgencia y específicamente instalaron una carpa aquí en el hospital de calle y para atender con mayor eficiencia, mayor comodidad también a los pacientes que están con síntomas febriles específicamente, que podrían ser casos por lo menos sospechosos de dengue. Está con nosotros el doctor Raúl Fanego. Buen día doctor, estamos en vivo para ABC TV para conocer un poco sobre la instalación de esta carpa, también la cantidad de pacientes que están recibiendo ya aquí en el hospital de calle y en San Lorenzo. Bueno, buenos días. Antes que nada, asimismo es un importante, muy importante, esta instalación de la carpa. Es la primera que hay aquí a nivel central y lo más importante que es una carpa con una capacidad bastante amplia y está totalmente climatizada por la gran demanda. se tuvo que ampliar esto, entonces para poder captar mayor cantidad de pacientes a nivel de toda el área. ¿Tienes algún tipo de estadística de lo que te está recibiendo en estos días de atención? Sí, aproximadamente hay un promedio de 300 consultas por semana, de las cuales 170 aproximadamente son cuadros febriles. Exacto. Y aquí en la instalación, desde la instalación de la carpa, ya tienen una estadística. Y esas son justamente, la carpa recién está funcionando desde este fin de semana, verán su totalidad, entonces todavía tendremos un promedio porque ahora recién vamos a arrancar con lo que es la carpa, eso es a nivel del hospital en general. Exacto. ¿Cuál es el procedimiento cuando llega aquí un paciente con síntomas por lo menos? Bueno, primero el paciente se discrimina si es un cuadro febril y luego viene a la carpa, verán, para eso está instalado. El objetivo de esta carpa también es que no haya un contacto entre pacientes con cuadros febriles y pacientes que vienen a consultar por otro tipo de urgencias, entonces discriminamos bien entre lo que es cuadro febril y no cuadro febril. El paciente viene, consulta primero aquí en la urgencia, le ve el clínico, verá que hay que comentar y recalcar que la atención es las 24 horas del día, todos los días de la semana. El paciente acude por el cuadro febril, se discrimina si es un cuadro febril con síntomas o sin síntomas graves, como es sangrado, etc. Se le hace un examen clínico, luego pasa al laboratorio, el laboratorio es indispensable para poder llegar al diagnóstico concreto si es un cuadro de dengue, luego se le realiza la hidratación, la hidratación se hace aquí en la carpa, como habíamos dicho y como van a ver en las imágenes tenemos una gran capacidad por suerte, luego se le hace la hidratación, es aproximadamente 6 horas y se ve la mejoría de los síntomas. En caso que amerite internación, obviamente ya pasa a lo que es el área de clínica médica, pediatría o el área de maternidad. Exacto, vemos que está climatizado también aquí, bastante cómodo y confortable verlo, presidente. Asimismo, esto fue una gestión de todo lo que es el hospital, de los directivos del hospital, también obviamente el ministerio, la undécima región y es un trabajo en equipo, costó mucho poder lograr esto, pero es una realidad hoy y como pueden ver es un área que está totalmente aislada del resto del hospital, que cuenta con una gran capacidad, también como pueden ver bien climatizada por este calor, pensamos en cada detalle, verán el detalle del techo, del piso, de los aires que tenga una buena capacidad, obviamente para los pacientes ya vienen con síntomas y vienen muy afligidos, entonces por lo menos poder brindarles un poco de comodidad. ¿Muchos pacientes vienen aquí de las zonas periféricas también de San Lorenzo, doctor? Asimismo, este es un hospital, como estamos en la categoría hospital general, entonces es un hospital de referencia para todo lo que es la zona y los alrededores, entonces obviamente la demanda es alta. Muchísimas gracias, doctor, le agradecemos mucho. No, por favor, a las órdenes. Gracias, doctor Raúl Faneo, también explicando un poquito, como ustedes ven también en imágenes, compañeros, estamos en un lugar aislado, como bien decía el doctor, una carpa bien climatizada, también los pacientes están aquí, solamente pacientes que están esperando por atención, sospecha por lo menos de casos de dengue. Vamos a consultarle a uno de los pacientes aquí. Buen día, señora, podemos consultar un poquito, queremos saber un poquito la atención aquí que están recibiendo en esta carpa del hospital. Muy buena la atención, muy buena. Exacto, ¿hace cuánto tiempo están esperando? Y ahora me atendieron, al toque me atienden. Al toque también. ¿Qué tal el tema de las instalaciones? Muy bien, muy lindo. Bastante cómodo. Muy cómodo. Exacto. ¿Suele venir al hospital de Calle? Sí. ¿Y hay diferencia, imagino, con lo que era? Sí. Sí, sí, sí. O sea, tú tienes un servicio más especializado. Sí, sí, sí. ¿Su nombre? Vanessa. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias. Le agradecemos también a Vanessa, que está dando su testimonio también, con respecto a la atención que están recibiendo aquí en el hospital de Calleí. Repetimos entonces, esta carpa instalada desde este fin de semana para la atención, específicamente de casos de personas que están con síntomas de dengue. Entonces vienen aquí hasta esta carpa instalada en el hospital de Calleí, en San Lorenzo. Gracias.